Muchos hemos escuchado el término generación de cristal, pero ¿a quiénes se les llama así? La generación de cristal son aquellos jóvenes que actualmente están alcanzando los 18 años de edad, es decir que nacieron desde 1990 hasta el año 2000, siendo los hijos de la generación X, los cuales tuvieron que atravesar mayores carencias a las actuales para salir adelante y darles a sus hijos una mejor calidad de vida, pero como consecuencia creando una descendencia más despreocupada y por lo tanto frágil. Los jóvenes actuales, como ya te mencioné, ellos traen sus propios retos, sus propios intereses, su propia forma de pensar, no les resulta tan difícil hablar o exponer lo que piensan o cómo se sienten, y pues personas mayores pueden ser personas que todavía manejen mucho ese ser discretos, ese no evidenciarlo todos. Entonces, esto Jorge, es un conflicto generacional. Tenemos que darnos cuenta como adultos que en algún momento, nosotros, yo, mi generación estuvo como está ahorita la generación cristal, que siempre estamos viviendo cambios, que siempre estamos viviendo retos, el estar en ese resistirme a lo que está pasando, y como es nuevo, puedo pensar yo, adulto, que está mal, que no está bien, pero tenemos que ofrecerle a la juventud un mundo con esperanza, no podemos estar juzgando, criticando y diciendo que el mundo ya no es el que era, Jorge. Entre las características de esta generación, se incluye que nacieron en una era tecnológica que avanza a pasos agigantados. Todo es efímero, igual que las redes sociales. Cuentan con falta de empatía, poco interés por la lectura y la cultura, pero con habilidades audiovisuales y con sed de reconocimiento constante y poca tolerancia a la crítica, rechazo y la frustración. Hay que apoyar a estos jóvenes cristal para que se vayan haciendo personas fuertes, personas seguras, y qué maravilla poder hablar de respeto, de inclusión, de que podemos pensar totalmente diferente y no por eso tenemos que ser enemigos. ¿Y tú conoces a alguien que embone en este término? Para NET Información Total Multimedia, Jorge Félix.